El amor de mi vida, eres y serás siempre tú Por fin encontramos lo que hemos soñado Nuestro mundo es perfecto estando a tu lado Bendito tu amor Sé que me amas, siempre lo soñé Y aún sin conocerte, siempre te amé Es asombroso saber, que existe alguien como tú Que celosamente, desde el cielo fue por mí Tu bendición y tu magia, me guían a la distancia Bendito este día que venimos a adorarte El amor de mi vida, eres y serás siempre tú La luz de tus ojos me ha dado esperanza Y en todo momento siento yo tu amor El amor de mi vida, me llenas de calma Cuando hay inquietud, tu sombra me alcanza Y el tiempo se estanca, reinada en la tierra Y la madre de Dios Por fin encontramos lo que hemos soñado Nuestro mundo es perfecto estando a tu lado Bendito tu amor Virgencita de Guadalupe Esto es para ti, con todo el cariño del mundo Simplemente gracias por existir El amor de mi vida, eres y serás siempre tú La luz de tus ojos me ha dado esperanza Y en todo momento siento yo tu amor El amor de mi vida Me llenas de calma cuando hay inquietud Tu sombra me alcanza y el tiempo se estanca Reina de la tierra y la madre de Dios Por fin encontramos lo que hemos soñado Nuestro mundo es perfecto estando a tu lado Bendito tu amor Con tan solo mirarte Con tan solo soñarte Soy feliz Eres algo divino Eres lo más hermoso para mí Me da temor rezarte A veces porque yo soy un pecado Pero me reconforta Sentirte cerca de mi corazón Me derrumbí a tus pies Ahora soy tu siervo fiel Mi virgencita madre mía Te llevo aquí en el alma Eres mi pan de cada día Pues me alimentas con tu amor Bendito morenita Yo soy un bendecido Por ti por eso estoy aquí a tus pies Música 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 Aquí vengo otra vez a visitarte Madre mía de Guadalupe Frente a ti abro mi corazón Hoy pongo en tus manos Hoy pongo en tus manos Mis problemas Y te pido que intercedas Por mi ante Dios nuestro Señor No me cansaré de agradecerte Toda tu bondad Eres tú quien a mi vida Trae tranquilidad Morenita de mi vida Hoy te canto esta canción Dedicada para ti Desde mi corazón Las gracias yo te doy Por bendecirme Contigo ya no existe obscuridad Tú siempre vas conmigo Virgencita Me das fuerza cuando no puedo más Por eso hoy quiero pedirte Madre mía Que no me sueltes en tu mano jamás Y esta canción es para ti Mi morenita chula ¡Qué maquinaria te pare! Música Música Las gracias yo te doy Por bendecirme Por bendecirme Contigo ya no existe obscuridad Tú siempre vas conmigo Virgencita Me das fuerza cuando no puedo más Por eso hoy quiero pedirte Madre mía Que no me sueltes en tu mano jamás Música Mi virgencita querida Mi virgencita querida Iluminas Iluminas mi vida Con el corazón Escribo esta canción Mi virgencita Mi virgencita Nos elevas Hasta el cielo Música 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 Tú que eres tan grande, te pido por favor Que nos des tu bendición, hoy en 12 de diciembre Te pido por favor, y agradecemos Virgencita de Guadalupe Le canto a la mujer, de pelo blanco La que me da su amor, sin condición A mi madre querida, yo le canto La canción que guardabas, dentro de mi corazón Madrecita querida, es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita, este día de tu santo Las estrellas del cielo, brillarán en tu honor El canto de las aves, y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre, que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Madrecita querida, es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita, este día de tu santo Las estrellas del cielo, brillarán en tu honor El canto de las aves, y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre, que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Para decirte madre, que tu amor es tan grande Como el amor de Dios El canto de las aves, y el murmullo del viento